me aguanté amigo, me aguanté, me aguanté era para darle era para aguantarle wow amigo, subiendo una bola grande bueno amigo, si estás bien hasta acá el video, regálame a tu lado bueno amigos, motígueme, seguí haciendo más videos sobre esto mira, es tremenda bola hay que confiarme, hay que seguir bueno amigos, me hice sufrir para poder entrar ya estamos lejos de la orilla ahora solamente falta buscar pescado ojalá que encuentre en un solo fondo se me ha hecho un poco tarde ya que está larga la salida pero bueno, gracias a Dios, estoy bien y ahora sí vamos a proceder a desatar para pescar no es la primera vez que hago este trabajo solo son muchas veces que me he sabido tratar así son tremendas olas que hay que saber calcular el momento exacto para poder se embudirse y el momento exacto para lograr salir y tomar aire porque a veces las olas son consecutivas apenas sales y así viene la otra ola y a esas veces algunas personas se ahogan o bien también lo hace tomar bastante agua son muchos años que yo me dedico a la pesca ya estoy acostumbrado a este trabajo sé que para muchos es riesgoso pero yo lo tomo como un trabajo nada más ahora sí vamos a desatar lo había amarrado mi piedra acá a la cámara de lo contrario se hubiese caído y hubiese sido tramo largo de repente la piedra llegaba aquí ya y mi cabra por acá y hasta para asatar la piedra eso me hubiera hecho muy difícil por eso decidí amarrarlo a buena hora vamos a atar toda la soja porque de repente es deshondo y no va a llegar se va a perder mi cargo mi carito chula chula mez a Wow, está un poco hondo. Ahora sí. Ahora voy a saltar. 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 Un poco raro, pero pude sacarlo de noche, ya que la seca está a partir de las 12 de la noche. Bueno, se quiere un poco de mui mui para hacer pesca. Bueno, comencemos. Ahora voy a saltar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jalar un poco del horno para completarlo con pescado de peña. ¡Suscríbete al canal! 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 Compañeros, me sigue la lorna, me sigue la lorna Bueno amigos, me vine a hacer otro fondo, porque más que pura lorna no me encontré ahí arriba Bueno, vamos a ver qué pescado agarramos por acá Y esa onda, ¿dónde ha quebrado? Primera vez que veo quebrar una bola a esa distancia, amigos El agua creo que se está poniendo maretazo, ahora para varar, caballero a nadar Trombo y tembrita Ah no, con ambos, con ambos, con ellos Continuar si hablaba de al agua, traje de agua ные oídos Fue una pregunta. este es más grande, este es más grande que será, que será viene, viene, viene se me va por allá hay un charlito amigos un charlito hay un charlito charlito amigos se había comido los dos anzuelos ahí está, ahí está compañeros charlito, charlito tramboito, chiquito Bueno amigos, me acabo de cambiar de lugar, no quiere nada el pescado de peña Creo que hubiese aprovechado de seguir jalando el horno solamente he encontrado dos o tres pescados nada más de peña en el segundo fondo Si el horno, aquí no más me quedo, no hay pescado de peña, entonces he buscado arnillo pero no encuentro, pura el horno nada más, ahí estaba más grande pero ojalá que entre lo más grande ahorita Pura lorna, no hay pescado de peña compañeros Pura lorna aquí amigos, no quiere nada de pescado, iba a regresar a donde mi primer fondo me agarró bastante el horno pero ya estoy viendo que ha llegado un bote y está poniendo corré, voy a tener que buscar otro sitio El agua estaba bien movida así que voy a pescar a la espalda de la isla Bueno amigos, pensé para ir para la vuelta de la isla pero he visto a dos botes ya que están a la vuelta de la isla y de repente han puesto rey y no va a haber sitio para pescar Bueno, voy a probar por acá y ya si no quiere iré de varanda ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Una pintadilla amigos, una pintadilla Una pintadilla Una pintadilla Vean, 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 que cosa es Pero es otro Cherlo Eh compañeros Uy, ahí hay compañeros Otro Cherlito Pide compañero Otro Cherlito Nomás que le agarré la jetita Otro Cherlito Qué marido Ay, ahí es Ai, ahí es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Listo amigos! ¡Sano y salvo! ¡Ahhh! ¡zaboos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo amigos! ¡Ahora aquí! ¡Nueve 3 mi moto! ¡Vamos! 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 ¡Voy a cambiarme! ¡Esta es la pesca amigos! ¡Vamos! 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 Bueno, voy a echarle un poquito de agua Bueno amigos, me cayó la noche Ya se hizo tarde Como ven ya... Ya aseguré todas mis cosas Así que... Es hora ya de ir a casa Espero que el video haya sido entretenido para todos ustedes Y me sigan apoyando Dejando su valioso like Su buen comentario Y a compartir amigos Nos vemos en el próximo video Y para despedirme quiero dar un saludo para Alejandro Marquez Que nos ve de la provincia de Valdivia Allá en Chile Nos vemos amigos, hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!